En el video de hoy, el cocinero Chef Pickster se enfrentará a Pachet Willy Y tú decidirás quién fue el ganador en los comentarios Acompáñame en esta emocionante aventura ¡Ah! ¡No! ¡No me comas! ¡No! ¡Déjame! Ríndete Tony ¡No! ¡Tengo que presionar F! ¡Solo así lograré soltarme! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero no por mucho tiempo! ¡Lárgate de mi torre! ¡No! ¡Tengo que salvar a mis amigos! ¡Ah! ¡No puede ser! ¡Estaba tan cerca de la campana gigante! ¡Ahora tengo que empezar de nuevo! ¿Ah? ¿Qué es ese olor? ¿Quién está cocidando? ¡Chef Pickster! ¿Qué haces aquí? Hola Tony ¡Solo quiero ayudarlos! ¿Qué haces aquí marano fenómeno? Si has venido por este, vas a acabar como todos ellos ¿Qué? ¡Coach! ¿Qué te pasó? ¡Tú eres bueno! ¡Recuerda quién soy yo! ¡Soy tu amigo Tony! Creo que esta poción ya está lista ¡Vamos a probarla! ¡Toma Picos! ¡Ah! ¿Qué me pasó? ¡Me quedé dormido! ¡No! ¡No! ¡Me las pagarás! ¡Chancho! Tony, apúrate! ¡Necesito más huevos de serpiente! ¡Con eso haré las pociones! ¡Tráemelos! ¡Está bien Chef! ¡A la orden! ¿Qué? ¿A dónde crees que va? ¡Esos son mis bebés! ¡Nunca te los entregaré! ¿Qué? ¡Ah! ¡Tengo que buscar otro camino! ¡Tengo que encontrar esos huevos! ¡Mis amigos dependen de mí para volver a la normalidad! ¡Pero! ¿Por dónde voy? Willy está por todos lados ¡No deja de perseguirme! Willy, deja de esconderte bajo tierra ¡No seas cobarde! ¡Sólo quédate en la superficie! ¿Qué has dicho? ¿A quién llamas cobarde? ¡Ah! ¡Chicos! ¡Acabo de encontrar uno! ¡Suelta eso! ¡Es parte de mí! ¡Chicos! ¡Parece que si sigo juntando huevos! ¡Podré vencer a Willy! ¡Sólo me faltan tres más! ¡Para completar la receta del Chef! ¡Miren! ¡Acá hay uno más! ¡Genial! ¿Qué? ¡Willy acaba de enrollarse en toda la torre! ¡Ahora cómo podré ingresar para buscar más huevos! ¡Amigos! ¡El piso se está hundiendo! ¡Tengo que proteger la olla del Chef! ¡Toni! ¡Presiona B para que no se vaya la olla! ¡Está bien, Chef! ¡Presionaré B! ¡Muy bien, Tony! ¡Sigue así! ¡Listo! ¡La olla está a salvo! ¡A seguir buscando los ingredientes para la poción! ¿Dónde podrían estar? ¡Sólo veo muchos capitanes Fiddles! ¡Aquí está! ¡El último! ¡Veo que te gusta robarme! ¡Devuélveme mi huevo! ¡Te voy a comer! ¡No! ¡Aléjate! ¡No puedo respirar! ¡Regresa, Tony! ¡No, gracias! ¡Chef! ¡Ya me falta solo un huevo! ¡Apúrate, Tony! ¿A dónde crees que vas? ¡Este chancho me está causando muchos problemas! ¡Es hora de darle una lección! ¡Ayúdame, Tony! ¡Ayúdame! ¡Yo preparo comida! ¡Y hoy no quiero hacer comida! ¡Eliminaré este problema de una vez por todas! ¡Chef! ¡Resiste! ¡Solo tocaré esa campana y todo se solucionará! ¡No hagas promesas que no podrás cumplir! ¡Nadie puede contra mí! ¡Suéltame! ¡No soy un buen ingrediente! Chicos, díganme en los comentarios ¿Para ti, quién ganó? ¿Patchel Willy o Chef Pickster? Si les gustó esta reacción al video de MSTUNS ¡Dale like al video! ¡Compartelo con tus amigos! ¡Y suscríbete a mis lindos juegos! ¡Para que no te pierdas el próximo capítulo! ¡Yo soy Tony Juega y les mando muchos saludos! ¡Suscríbete a mis lindos juegos!